oposición venezolana. Es porque la organización independiente, Red de la Defensa del Trabajo, la Propiedad y la Constitución, pidió a la Comisión Nacional de Primarias, antichavistas, que garanticen la participación de líderes genuinos opositores en las próximas elecciones que se van a celebrar el próximo octubre. A través de un comunicado firmado por el presidente de la red, Vicente Brito, la organización buscó tomar medidas para evitar que el oficialismo promueva candidatos de su conveniencia, algo que permitiría al régimen de Nicolás Maduro, intervenir en el proceso y conseguir que el elegido no sea un opositor real, es decir, que sea de la cuerda de Maduro. Todavía se desconocen quiénes serán los candidatos que competirán en dichas primarias, de la cual saldrá el aspirante a la presidencia que se enfrentará al chavismo en los comicios que están previstos para el año entrante. Es una forma de intentar decir, oiga, que los opositorios sean reales, que no sean de la cuerda, ¿no? Lo que pasa, David, lo que pasa es que el problema venezolano es mucho más complejo de lo que aparece. Yo quisiera que este señor, Vicente Brito, me dijera quién es un opositor real. Leopoldo López, Caprile. ¿Quién es un opositor real? Porque prácticamente todas las estructuras de los partidos políticos tradicionales en Venezuela, ¿quién es un opositor real? Henry Ramos Ayub. Porque todos ellos han vivido del gobierno. Si algo hacen estos regímenes es crear un paripé de oposición. Y con la fuerza de la renta petrolera para, no solo para Maduro, desde Chávez mismo, fue muy fácil alimentar una casta política que estaba acostumbrada a vivir, como quien dice, como dicen aquí en España, de la mamandurria, y que cuando se vio desplazada, prefirió fingir oponerse y seguir viviendo de la renta del Estado a competir y a tratar de verdaderamente desplazar el régimen chavista. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ese señor, pero ahora que él defina quiénes son los opositores reales. Y si desde los propios que se dicen demócratas.